¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Facebook Live de la UNA, esto es Supercívicos Radio. ¿Desde dónde estamos, comandante Hernández? Bueno, estamos festejando el Día del Niño, que nos estamos adelantando un poquito. Sí, pero si no, no nos da. Bueno, pero venimos a celebrar con todos los niños aquí a un hospital que yo no conocía. Es un hospital que se encuentra en Chimalistac, pero qué lindo está el hospital. Qué bonito estaba. La verdad. Y bueno, ay, perdón, ¿tu nombre es? Karina Hernández. Karina. Ah, bueno, somos primos. ¿Cuántos Hernández sabemos en la vida, va? Soy un chorro. Poquitos. Muchísimos. Pero bueno, prima, pues más bien tú platicanos del hospital Germán Díaz Lombardo. Bueno, el hospital nace en 1946 y desde 1946, bueno, ha evolucionado y hemos salido con mucha, hemos pasado por muchas etapas como desde la polio y ahora niños con problemas musculoesqueléticos. Ok, bueno, este es un hospital dedicado solo a niños que tienen problemas de ortopedia, ¿no? Entonces, eso que hablabas de la polio, o sea, la polio, ¿qué está pasando? ¿Ya ha desaparecido? ¿Sigue? Ya. Ya. Ya desapareció. Ahorita tratamos a muchos niños con problemas con pie quino, o sea, con caderita, con columna, de escoliosis. Ok. Porque hay problemas adquiridos o congénitos. Bueno, me imagino que tu pregunta era con este brote que hubo de repente de polio, ¿no? Hubo como un brote nuevo de polio por la gente que no vacuna y esta onda que ya no va. Porque toda la gente vacuna. No, lo que pasa es que hace como un año o dos se volvieron a dar casos de polio, ¿no, comandante? No, 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 o sea, yo digo como que de repente la polio era una cosa que escuchábamos y escuchábamos y escuchábamos y de repente ya no, este, desapareció, ¿no? Ahora, ¿en qué hay que estar concentrados? ¿Cuál es el problema más importante en un tema de ortopedia para los niños? Ok. Ahora tenemos mucho lo que son las caderas congénitas, tenemos los pie quinovaros, tenemos la escoliosis, la parálisis cerebral, ¿no? Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. La ONU. Arturo Hernández y Alex Marín y Cal. Transmitiendo en vivo en la pre... Y muchachos de Guadalajara, vamos a... Y estamos en... Los supercívicos. Muchachos, bienvenidos. Esto es La Una, Supercívicos Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo. ¿Desde dónde, comandante Hernández? Estamos en el hospital Germán Díaz Lombardo. Es un hospital dedicado solo para la ortopedia de los niños. Por eso nos venimos acá, porque nos adelantamos un poquito. Nos dimos un paso antes para el tema de... ¿Hoy qué día es? Ni siquiera, doctor. ¿Qué día es? ¿Qué día es hoy? Un viernes, 27. ¿Veintisiete? Dios, de repente se me van. Sé que es viernes, pero ya ni siquiera sé los días. Veintisiete. Y bueno, estamos en medio de la explanada del hospital, ¿no? Doctor Elías Armedia. ¿Cómo está usted? Hermida. Hermida, perdón. No, no, no hay cuidado. Es el director del hospital que nos recibió hoy, que tiene la verbena del Día del Niño, ¿no? Así es, y con mucho gusto lo recibimos y recibimos a nuestros niños que vienen a festejar con nosotros, sobre todo que han buscado y encontrado salud y le hemos podido ayudar. Eso es lo importante. La base de nuestra función es esa, ayudar a los muchachos, a los chicos con problemas músculo-esqueléticos. Músculo. Todo lo que es articulaciones, columnas, piernitas, pies, rodillas. Ok, la ortopedia para mucha gente, porque de repente la ortopedia es solo el tema de las piernas. No, ¿la ortopedia va más allá o cómo es? Todo, la ortopedia incluye desde arriba hasta abajo, columna, cervical, hombros, tórax, caderas, rodillas, tobillos, pies, todo. Ok, me platicaban, nos platicaban que este hospital empezó en 1946. Así es. Ya, ya, mucho tiempo. 32 años. Y en un lugar hermoso, en un lugar de Chimalistá, que en donde todavía sientes esa esencia de México. Qué bonito está, la verdad, felicidad. Gracias. Porque, ¿cómo lo han llevado a cabo? Seguro es difícil porque no es un hospital que depende del gobierno. Sí, a pan de lucro, correcto. Ok. Nos movemos con fundaciones que tienen a bien apoyarnos, atendemos a pacientes adultos que a veces con un precio módico también nos ayudan a poder, pues, salir adelante con los gastos que tenemos con los niños, que no pagan nada. De cero a trece años no pagan nada. Nada. Así es. Muy bien. Y para eso fue, y esa es la función de este hospital desde hace 72 años. Y bueno, también es parte de nuestra comunicación, de por qué estamos aquí, es para dos cosas. Para celebrar el Día del Niño y para celebrar que ustedes también pueden apoyar a este hospital y para que, pues, nada, para que sigamos caminando más fuerte, para que sigamos avanzando como país, porque siempre, nunca sabes en qué momento vas a necesitar la mano, ¿no? Claro, claro, sí. Quiero decirles que el hospital ha evolucionado en todos estos años. En los últimos diez años hemos completado ser un hospital escuela, además, y recientemente acabamos de dar un paso más, una evolución hacia lo que es la actualización en un hospital que tiene ahora investigación ya. Ok. En la parte de arriba tenemos un laboratorio que acabamos de poner, de inaugurar, es un laboratorio de biomecánica. Ok. Estamos haciendo impresiones en tercera dimensión para las férulas de los niños, estamos evolucionando hacia mejor, un hospital que tiene investigación, es un hospital más completo. Así es que le pedimos a la gente que nos mira, que nos pueda apoyar, tenemos algunos números que ahora les pueden proporcionar para que nos puedan ayudar. Porque entendería que, no sé, la robótica, todas estas cosas, este, que, pues, veíamos en el futuro, hay una imagen muy linda o una cosa que llegaron a hacer con Iron Man, no sé si llegaron a ver ese video que se me hizo espectacular. Va a pasarnos, pero para esto, está pasando. Está pasando. Hoy, repito, estamos haciendo impresiones en 3D, de columnas, de caderas, le estamos poniendo los niños férulas para caminar, pero ya con un material sintético que viene en unos rollos y lo imprime nuestro equipo. Y, la verdad, estamos avanzando a mejor para poder dar una atención a nivel top, a nivel mundial. Claro, claro. Lo que hacen Estados Unidos y en Europa, lo hacemos aquí. Muy bien. Estamos queriendo superarnos en ese aspecto para beneficio de los chicos. Eso está increíble, ¿no? Que ya imprimen las prótesis en 3D y casi, casi hágalo usted mismo, ¿no? Me imagino que casi, casi bajan los modelos de internet, los modifican de acuerdo al paciente. Bueno, sí, pero necesitamos, tenemos un ingeniero que es precisamente en sistemas, ¿no? Que tiene el control, es el que pasa las figuras, la impresora recibe la información y entonces procesa esa información que se le da de acuerdo a cada niño, o sea, se personaliza. Sí, por supuesto, tiene que ser a la medida para que cada niño tenga su prótesis a cómo va. Karina, ¿nos puedes dar los datos para la gente que quiera donar, para la gente que quiera ayudar? Me imagino que será un teléfono, unos números. Ahorita lo vamos a poner en imagen, aquí lo vamos a poner. Y mientras, platícanos, ¿cómo funciona esto de la donación? Digo, la gente que dona viene a visitar, es como miembro del hospital, ¿cómo funciona? No, estamos abiertos a cualquier persona que quiera donar a las cuentas del hospital y trabajamos con muchas fundaciones como Seamos Héroes, como 2030, con muchas fundaciones trabajamos y aparte toda la gente que guste donar, pues es bienvenido a su donativo. Muchas gracias, Kari. Y vamos a ponerlo esto en nuestras redes. Y ahorita vamos a platicar con nuestros superhéroes que están acá atrás, porque son los terapeutas que se vistieron de superhéroes por la Liga de la Justicia. No, nada, invito a todos los niños que tengan una necesidad de algún problema ortopédico a que vengan, a que nos visiten. Estamos en Chimalistá, que no se les olvide, en San Ángel. Acá está, enfrente todo. Todos tienen nuestra página de Facebook, en todas partes, en nuestra página web, para que puedan venir a su consulta y que sean bienvenidos aquí todos. Y vienen a la consulta y también hay que decirlo, después se vienen al parque La Bombilla, que quedó muy bonito, ¿no? Está buenísimo, sí. Ahí hay lugares, tenemos pocos espacios públicos y me gustó, hace mucho que no caminaba por aquí, creo que quedó muy bien. Y pusieron unas fuentes para los niños. Remodelado, realmente muy, muy bien. Así es que todos bienvenidos por acá. Y muy segura. Y muy segura. Había mucha crítica de este parque y a veces hay que decir, cuando hacen bien las cosas, felicitarlos, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, Elías, muchísimas gracias al director del hospital, muchísimas gracias. Un héroe, un héroe. A Cariña también. Pero también, doctor, felicidades por lo que hace. No hay que tener el traje de Superman, ni del Hombre Araña, ni de Wolverine. Y la verdad es que felicidades por venir. Y también quería decirles, este hospital es un hospital escuela. Aquí se preparan jóvenes médicos ortopedistas en la subespecialidad de cirugía de columna y de cirugía de pediatría. Así es que, bueno, es un hospital escuela también. Muy bien. Felicidades. Y, bueno, vamos a cambiar a los invitados, ¿no, comandante? ¿Cómo ve? Ok. Pues ya, muchísimas gracias, Elías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cari. Y pásenle los terapeutas, pásenle por acá, Patricio, te llamas, ¿verdad? Pásale, Patricio. La Mujer Maravilla y el Capitán América, para los que no están viendo en Facebook Live. Ahorita, bueno, casi vamos al corte, pero regresando vamos a platicar un poco más. Patricio, ¿tú qué haces aquí en el hospital? Yo soy fisioterapeuta de los niños que vienen aquí al hospital. Nosotros tratamos los niños que vienen después de las cirugías que les hacen los doctores. Y nosotros los volvemos a reintegrar a sus actividades, que puedan volver a jugar, que puedan ser los niños los más normales posibles. ¿Cuál es el más chiquito que ha llegado acá? No, pues nos llegan hasta recién nacidos. Nacen con algún problema y desde chiquitos tienen que empezar la rehabilitación, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuáles son las cosas más comunes que de repente tu padre no te puedes dar cuenta? Las cosas más comunes que como padre no te das cuenta y que están ahí evidentes y que podrías tal vez decir, oigan, se están pasándoles estos hace... Sobre todo las displasias de cadera, la escoliosis, problemas de asimetrías en los miembros inferiores, superiores, que posiblemente luego, si no tienen un adecuado diagnóstico temprano, pueden generar muchas repercusiones en el niño. También estamos con cadenas de esperanza. Véngase para acá, Batichica. Vente. Siéntate, por favor. Aquí este... Para los que no están viendo en Facebook Live, tenemos a Batichica, a la Mujer Maravilla y al Capitán América, que bueno, pues están en su festejo del Día del Niño. Y vienen caracterizados... Verdaderos héroes caracterizados de superhéroes. Héroes ficticios, ¿no? No, algún día esperemos que alguien se caracterice de cómo son. ¿Cómo te llamas tú? Yerit. Yerit. Háblanos de Cadenas de Esperanza, Yerit, por favor. Cadenas de Esperanza es una agrupación civil, personas que buscan padrinos para diferentes pequeños de comunidades con pobreza extrema. Pedimos padrinos para dos, brinda un chiquito dos veces al año, con sus útiles escolares y también en Reyes Magos. Y hacemos otras actividades también junto con la Liga de la Justicia, como es visitar diferentes hospitales que llevan diferentes tratamientos. ¿Y que también trabajan ustedes con bicitrineos, este, o no? A Copio en Bici. A Copio en Bici, ¿no? A Copio en Bici. Que estuvimos con ellos. Ellos nos apoyan en Reyes. Bien bonito, porque los acompañamos, vamos a hacer una cápsula de este año, lo que pasa es que ya grabamos el 24 y nos fuimos en bicicleta, literal, hasta pueblitos, este, y hacían un bicitrineo y entonces ahí iban tirando la gente como todos, este, bueno, tirando. No, 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 por favor. Obsequiando y donando, este, ¿no? Los regalos, sí. ¿Cómo te nació esto? Pues, yo creo que hay mucha necesidad en el país con los pequeños y creo que hay mucha gente que quiere ayudar, solo que no sabe en dónde. Entonces, nosotros los invitamos a que se unan a Cadenas de Esperanza o a la Liga de la Justicia y que apoyen de las diferentes formas y en las actividades que tenemos para los pequeños. Muy bien, ¿no? Pues estuvimos ahí nosotros, este, cooperando con ahí, con, con un, con dos chavillos que fueron, fue en la sierra de Puebla, fueron, ¿va? Puebla, así es, en Chautla. Ok, y van a comunidades que, ¿qué características tienen estas comunidades? Pues, tienen diferentes accesos a la escuela, por ejemplo, hay chiquitos de cinco años que hacen una hora para llegar a la escuela. Imagina. No, no, así es, entonces, apoyarlos con sus zapatitos, zapatos adecuados como botitas para el agua, porque luego las zonas son muy resbaladizas, es muy importante. Con útiles que luego los papás no tienen para, para comprar esos útiles y entonces prefieren dejar la escuela para poder trabajar y apoyar en casa. Bueno, nada, que tenemos que ir a un corte, comandante, pero nos quedamos aquí en directo desde el hospital, Germán Díaz Lombardo, hospital de, de, ortopedia, y estamos festejando el Día del Niño. Ya regresamos aquí a Supercívicos Radio, nos quedamos en el Facebook Live, volvemos después de este corte. ¡Gracias! La Una, en Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en Facebook Live, muchachos, con Supercívicos Radio en la Una por Grupo Fórmula. Estamos platicando con Jerit, Karina y Patricio, dos terape... Daniela, chingua, la segunda vez que me equivoco. Daniela, Patricio y Jerit. Jerit viene de Cadenas de Esperanza. ¿Por qué nos das las redes de Cadenas de Esperanza para la gente que nos quiera ayudar? Así es, en Facebook estamos como Cadenas de Esperanza, y en Facebook, y la Liga de la Justicia, como la Liga de la Justicia Oscura, ambos en Facebook. La Liga de la Justicia Oscura. A ver, no entendí eso de la Liga de la Justicia, pensé que solo era el concepto de la fiesta, explícanos, por favor. No, la Liga de la Justicia Oscura es una agrupación de jóvenes que vamos, bueno, nos caracterizamos y visitamos hospitales. Ah, eso no lo entendí desde el principio. Ah, no, pero ¿por qué Oscura? Ajá, bueno... Porque son Batman. Ah, es Batman, Batichito. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, y eso es lo que no entendí desde el principio, ok, ok. Sí, es que tiene referencia con la Liga de la Justicia. Oye, está increíble, eso no lo había entendido, comandante. Deberíamos, nos deberían de invitar como parte de su Liga de la Justicia, y nos vestimos de supercívicos. ¿De qué superhéroe le ven? Pues de supercívicos, comandante. Pues sí, de supercívicos. Integrar a los supercívicos a la Liga de la Justicia Oscura está bueno, ¿no? Bueno, algo que me parece que dijiste, y yo creo que es muy importante como mexicano, yo creo que como seres humanos, todos tenemos que tener una causa de vida, o sea, hay que adoptar algo. Pueden ser los perritos, puede ser la gente de la tercera edad, pueden ser los niños chavitos con cáncer de bajos recursos, pero creo que es necesario ya, como está el mundo dado vueltas de cabeza, que un poquito todo el mundo tenga esa vena que ustedes tienen, ¿no? Sí, yo creo que sí, es superimportante. Actualmente hay muchos niños que necesitan el apoyo, y este hospital es alguien que les abre las puertas, entonces no duden en venir, es muy bonito poder ayudar a todos aquí. Oye, ¿y ustedes qué hacen? ¿Ustedes son médicos? Fisioterapeutas, fisioterapeutas. Esa es la carrera, ¿no? Sí, la carrera es fisioterapia, y mediante agentes físicos, en conjunto con el equipo de los doctores, ortopedistas, dentreólogos, entre todo un equipo multidisciplinario, tratamos en la recuperación de los niños. ¿Y dónde se puede estudiar la carrera de fisioterapeuta? ¿Cuáles son las escuelas que existen? Pues nosotros salimos de la UM de Coyoacán. ¿UM? De Coyoacán, ajá. No todas las sedes tienen fisioterapia, pero en mi opinión creo que Coyoacán es una muy buena escuela, y la verdad es que nos prepararon muy bien, y por lo mismo estamos, pues, haciendo lo mejor que podemos pagar a todos los niños. Y tú eres increíble ese concepto, comandante. ¿Qué pasó? No, que eres mercadóloga. Sí, sí, yo estudié mercadotecnia. ¿Cómo combinas? Porque de mercadóloga es de donde ganas dinero, pero después tienes que distribuir tu tiempo hacia eso. ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes invitar a la gente a que, oigan, al final de cuentas hay tiempo para todo, no? Así es, yo creo que cualquier persona, dependiendo de la profesión, no importa, tiene un espacio, un momento para participar en una causa noble, ya sea donando ropa, donando algún tipo de despensa, en sus fines de semana visitando los hospitales a los niños que están en ellos. Yo creo que hay diferentes formas de apoyo y se puede... Estamos de regreso en Supercívico Radio por Grupo Fórmula en La Una, y estamos directamente... Yo soy el brigadier ese güey, que nunca digo mi nombre, comandante. Estamos en vivo y en directo desde el Hospital Germán Díaz Lombardo, Hospital de Ortopedia, festejando el Día del Niño. Aquí hay niños corriendo vestidos de superhéroes, del Barça, hay un hada por ahí. Y estamos de invitados, tenemos a Yerit de Cadenas de Esperanza, tenemos a Daniela y a Patricio, que son de la Liga de la Justicia Oscura, que como que no habíamos entendido. Pero, ¿qué es lo que hacen, comandante? Se visten de superhéroes y van a los hospitales. Dan luz, exactamente. Entonces, búsquenlos en Facebook, Cadenas de Esperanza, que es para ayudar, y también a la Liga de la Justicia Oscura, que está increíble. Ya nos van a invitar como supercívicos, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, el día que ustedes quieran venir también a ayudar, a ver cómo trabajamos aquí en el hospital, también son más que bienvenidos. Muchas gracias, Patricio. ¿Y cómo le das? O sea, ¿nadie puede repetir superhéroes? O sea, tú, Patichico... Sí, pueden repetir superhéroes. Incluso también tenemos princesas para los más blancos. Ah, muy bien. Yo es lo que decía, ¿qué superhéroes es ella? Sí, pero a las chiquitas también les gustan mucho las princesas. Entonces, el personaje que elijan son bienvenidos a participar. Muy bien. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a cambiar de invitados. Gracias, Jerit. Gracias, Dani. Ay, muchas suertes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en el festejo. Ahora tenemos a más invitados, comandante. Vénganse para acá. Tenemos al circo inclusivo. Dos del circo inclusivo que nos acompañan. Vénganse para acá. Ah, vente, siéntate, siéntate. En algún momento... ¿Cómo están, muchachos, del circo inclusivo? Vénganse para acá. El circo inclusivo. Yo, ¿cómo vi una nota en Animal Político? Y me llamó mucho la atención. Y dije, qué maravilla este circo. El circo inclusivo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Diana Monforte. Soy directora junto con mi hermano de Circo Inclusivo México. Somos un colectivo de alrededor de 13 integrantes con y sin discapacidad, un intérprete de señas. Y hay que sumarle también las mamás y todo el equipo que nos apoya. ¿Y qué es lo que hacen en el circo inclusivo? Circo. Malabares, monociclo, nos paramos de manos, jugamos, aprendemos, damos funciones, damos talleres y ya. Solo hacemos eso, compartimos una idea sobre la inclusión, sobre el asunto de aceptar la diversidad, sobre comprender que todos somos diferentes y ya. Pero si nos preguntas, ¿qué hacemos? Circo. Ustedes empezaron como haciendo circo en la vida, ¿o no? Tú eres acróbata, ese es un hombre circense. Entrenamos circo todo el día, a eso nos dedicamos. Cuerpo y alma, todos entrenamos circo, todos nos dedicamos a ello prácticamente de lleno. Ahorita es complicado vivir de él porque tenemos poquito tiempo como compañía, pero bueno, la idea es y crecer. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Híjole. Es un concepto increíble. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo puede la gente colaborar con ustedes? Exactamente, hablo... Ya, bueno, primero, pues síganos en redes sociales, Circo Inclusivo México, ahí estamos. Ahí contáctenos, siempre hay forma de ayudar. Talleres, que nos acompañen, nos den alguna plática, que se inscriban con nosotros a nuestras clases que damos, porque estamos dando también talleres de circo para personas con y sin discapacidad en nuestras sedes. Tenemos tres sedes diferentes y pues ya, que se sumen, siempre hay forma de hacer un algo, ¿no? ¿Es un circo itinerario o cómo funciona? Realmente damos función donde nos llaman, ¿no? Hemos ido a asilos, hemos ido a hospitales, hemos ido a secundarias, preparatorias. También le damos funciones, también damos pláticas para fomentar lo que es la inclusión. Ya hemos viajado a Puebla, queremos próximamente, en diciembre vamos a ir a San Luis, esperemos que se realice. Toda la república, por favor, contraten este circo. La verdad es que es un gran concepto. Qué bonito proyecto, la comandante. Tenemos el número de Rola Bola, por Martín Sola Reyes, tenemos, en esta ocasión, solo somos una pequeña parte de la compañía, sin embargo, como comenté antes, somos alrededor de 14. Aros con este Jorge, pulsadas con este Eduardo Monforte, aros con este Ángel, esta Alexa, que es nuestro intérprete oficial, Francisco Monforte, que hace cuerda floja, y yo que hago monociclo. Ok, ok. ¿Y ustedes qué hacían antes de empezar? ¿Siempre han hecho circo? Todos teníamos otras actividades. Ella tiene la maestría en educación especial con enfoque inclusivo, yo trabajaba en la UNAM, en un departamento de orientación educativa. Ambos decidimos renunciar a nuestros trabajos como para dedicarnos a esto, ¿no? Entonces nos dedicamos ya de lleno a la compañía. Sí es como un hijo de aventurarse, ¿no? Esta cosa de emprender, esta cosa de hacer cosas. La situación es que, bueno, creemos que a todos nos sirven. Es algo que nosotros lo necesitamos porque nos gusta, nos encanta. Todo lo que lo hacemos, lo hacemos con mucha pasión. Pero también he visto que la sociedad nos ha aceptado mucho esta idea de la inclusión. Y nosotros creemos que es una teoría en la que se debe de avanzar más. Si avanzamos en esa teoría de la inclusión, porque no solamente es personas con discapacidad. Todos somos vulnerables en algún momento. Y vamos a acabar. Todos somos peatones y todos vamos a... Si no empezamos desde esa parte de la pirámide, entonces nunca vamos a poder lograr que somos mayores. Y empezar por uno mismo, ¿no? Por comprender que yo no tengo la razón. Yo solamente soy alguien que interactúa en este mundo y con otras personas que también interactúan en este mundo. Y comprendernos que cada uno tiene... Entonces, por ahí va la inclusión. Y compartirlo. Y por eso, de alguna manera, ha sido como aceptado el proyecto. Porque creo que, pues sí, la sociedad actual necesita. Hay que hacer una cosa súper cívico. Es el circo inclusivo. Nos las vamos a pasar muy bien. Nos vamos a divertir haciendo conciencia cívica. Fírmelo, fírmelo. Y aparte, abriéndole los ojos a la gente. Ahí hay una cámara, ¿eh? Te están grabando, ¿eh? No, no, por favor. Esto es un tema donde... Justo a lo que decías, ¿no? Que de repente es difícil vivir del show, ¿no? Bueno, se lo dice una estando, pero... Sí, no, bueno. Imagínense. Pero mi pregunta es, ¿cualquiera puede contratar el show del circo inclusivo o cómo funciona esto? Claro, hay un... Es la forma de sobrevivir de nosotros. Bueno, no sobrevivir. Vivimos, no con mucho dinero, pero muy felices. ¿No? Es contratándonos, ¿no? Es la manera. Es complicado porque somos artistas, ¿no? Y el arte, muchas personas, y sí nos han pasado todo el tiempo que lo quieren gratis de alguna manera, ¿no? Es... Creemos que es arte y, pues, bueno. Con eso luchamos mucho, ¿no? Porque además, como artistas, estamos acostumbrados a aceptarlo, ¿no? Te doy difusión, te doy tales cosas y los aceptamos porque además nos gusta, ¿no? Lo hacemos con pasión. Te entiendo perfecto porque... No, pero es que es un tema donde nos pasa mucho a nosotros como... Oye, pues, este... Pues, al final de cuentas, yo tengo dos hijos, tengo que pagar colegiaturas. Y entonces ya te ven y te dicen, pues, son los supercívicos, ¿no? Oye, pues, sí, pues, no somos... Y ojalá tuviera que ser fuera el hijo de Slim, no tendría ningún problema. Vamos a eventos y, bueno, hay sonido, hay sillas, hay comida, hay todo. Y, bueno, todos se van pagados menos los artistas, ¿no? Es que eso, eso es lo importante, muchachos, que ustedes están viendo el Circo Inclusivo. Ya les dijimos de qué se trata, pero la cosa es que los contraten para sus eventos. Ustedes van y dan el show, ¿no? Sí, también, este... Sí, nosotros vamos, damos shows, damos pláticas, damos talleres también. Bien, son como las tres cosas que ofertamos. Los vamos a apoyar, ¿eh? Estamos ahí, las redes nuestras, empecemos a trabajar en un conjunto. Circo Inclusivo México. Y algo importante, así como se da en los circos, se da en las escuelas, en todos lados ya debemos de ser inclusivos. No tanto por ser buena onda, sino ya es una realidad. Ya los derechos humanos ya están respondiendo a esas necesidades que tienen los grupos vulnerables. Así que, si se puede en un circo en escuelas, te puede también en todos los lugares, debe de estar, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias al Circo Inclusivo México. Búsquenlos en Facebook, contrátelos. ¿Pero alguien que quieran decir por acá? Algo, un show. Invítanos al circo. Ajá, Ángel. Invítanos al circo. Ay, me llego. Muchachos, gracias al circo. Ángel hace los aros. Ahorita nos vas a hacer como un showcito. Vamos a ver el show, nos quedamos un ratito en Facebook Live y tenemos otro invitado. Muchísimas gracias, Circo Inclusivo México. Ahí los seguimos en Facebook. Ahí los ponemos muchas cuerdas. Circo Inclusivo México, un gran concepto. Porque seguimos al aire. Hola, ¿cómo estás? Mucha suerte. Mucho gusto. Bien, bien, gracias. ¿Qué tal, Ana? ¿Y ustedes vienen? ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo de Fundación Seamos Héroes. Bueno, aquí me encanta porque es una reunión de pura gente que viene a ayudar. Eso me encanta. Háblanos de la Fundación. Es que te la quiero quitar. Bueno, la Fundación se dedica sobre todo a acompañar a Ana. Tenemos niños que estén enfermos en hospitales y lo que hacen es, digamos, jugar con ellos, hacerles actividades, manualidades, para que para ellos sea más fácil ese proceso de la enfermedad. Pues también tengan como un poquito de diversión, más cosas que hacer y no se enfoquen solo en estar en el hospital. Es un distractor y además una terapia, ¿no? Para que estén pensando en diversión, para que tengan esa parte que está importante, la parte lúdica. ¿Cuáles son las redes para que la gente que te quiera ayudar por ahí a la Fundación? Pues están en Facebook también y está como Fundación Seamos Héroes. Y justo hoy pues trajimos diferentes actividades, trajimos también palomitas, estuvimos haciendo algunos juegos. Pues aquí estamos con los niños. Ana viene vestida como de una hada conejita. Una conejita. Así es, y aquí está. Comandante, ¿quién tenemos de qué lado, comandante? Como un payaso, hombre. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Chistín Rose, aquí puro rock and roll. Llegamos y tenían aquí la molde metálica a todo volumen. Dije, este es el día del niño. Ahí está. Chistín Rose, que al final es puro, ¿es el payaso metalero o cómo es? Pues sí, payaso rock, me gusta mucho rock, soy fanático de Guns N' Roses, entonces tratamos de... ¿Caburruco? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas 25, apenas 25. Entonces tratamos de inculcar un poquito de rock and roll también a los niños para que no se pierda esa herencia que traemos de antigua escuela. No, y al final de cuentas la esencia del rock es ser rebeldía, perder la buena. Creo que ahora a mí me da mucho gusto que mi hijo me diga que quiere escuchar Led Zeppelin adelante, ¿no? Sí, no, está padrísimo. Como yo, de hecho, hay dos, tres canciones en mi show que cantamos de Metallica y de Guns, también no tan agresivas porque pues hacemos show para niños. ¿Te pones muy sepultura acá, Pantera? A veces sí, cuando los niños están muy destrabados, sí, órale, Pantera y Pambals, vámonos, se los llevan. ¿Cuál es? ¿Cómo comunican los niños con este tipo de esquema comedia con rock and roll? Ahorita te vi que los tenías a todos muy bien. Pues mira, les gusta, influye mucho también ahorita esta época de ellos porque les gusta mucho el reggaetón, el Scooby-Doo papá, está muy a la moda, pero mi esencia es eso, el rock and roll. Entonces, ¿a los niños les gusta? Hay que darles opciones. Yo creo que todo el mundo, todos los que dicen al Alex Intec de que están en contra del reggaetón y tal, oigan, da diversidad para quien quiera. Lo que pasa es que si no les damos opciones, si no como papás empezamos a soltarles, entonces pues ellos van a decir, Ay, güey, la verdad es que sí está mejor Jimmy Page que el reggaetón, o no sé, ¿no? Bueno, comandante, vamos a tener que empezar a despedir esta transmisión, pero nos quedamos un ratito aquí en La Verbena, ¿no? Por favor. En La Verbena Popular, muchísimas gracias al hospital. Karina, muchísimas gracias por recibirnos aquí al hospital Germán Díaz Lombardo. Ahí están las redes, búsquenlo, tienen que googlear, tómense ese tiempo. Y ahí están los datos, en este video, si le dan para atrás están los datos para que ayuden a las fundaciones. Ana, muchísimas gracias. Sí, Fundación Seamos Héroes, así como muchas de las otras fundaciones, son grandes y pueden hacer lo que hacen gracias a los donativos de la gente y al apoyo de la gente. Entonces, pues, que se animen y que nos sigan ayudando a todos para hacer estas cosas posibles. Y que creo que es un tema en donde tenemos que tener eso, una causa de vida, hay que, hay que, bueno, ya nos vamos con una de Sweet Child of Man. Nos vamos muchachos, se quedan con el teacher y nos escuchamos el próximo martes. Vas a estar el martes aquí en La Una, en Supercívico Radio. Y nos quedamos un ratito más, comandante, aquí en La Verbena de, me gusta de la palabra verbena. Verbena, sí, la verbena es como que. Pero me suena muy bien, suena como popular. No hay una cosa que es limón con verbena, no. No, esa es hierbabuena. Esa es la que se fuma usted, comandante. Ah, bueno, no sé. No, pero muchas gracias por acompañarnos a todos. Ayuden, lo más importante de todo esto. Y por lo cual, en nuestro contenido nos interesa que conozcan todo esto que escapa de la agenda de las noticias. Y que si las elecciones, si Trump, hay otras cosas que como mexicanos nos pueden ayudar a tener un mejor país. Y una de ellas es ayudar, conocer la gente que está haciendo una labor, que quiere mejorar el país. Y bueno, pues, definitivamente tienen que darse el tiempo y ayudar a la gente que lo necesita. Lo que pasa es que es muy sencillo. Cuando empiezas a entender el tema de la inclusión, de ayudar a la gente que más lo necesita, el mundo cambia. O sea, es tan sencillo. Si todo el mundo tuviéramos un poquito del ADN que tienen ustedes, podríamos decir que también nos adjudicamos un país, nos metemos ahí. La verdad es que tendríamos un mundo mucho mejor, ¿no? Claro que sí, y es que yo, a mí lo que de repente me da coraje es, todo el mundo está compartiendo cosas contra los candidatos, ¿no? Contra el que odien, ahí le ponen, no, pues estos son ojetes, no sé qué. Ok, está bien, pero creo que es mucho más importante que compartan este tipo de cosas, la neta. Si quieren realmente cambiar al país, tienen que compartir y ayudar a la gente que está colaborando para que seamos un mejor país. Amén de todas las disputas políticas y sociales que se dan allá afuera, ¿no, comandante? Pues muy bien, pues sí. Y esta fiesta, toda esta fiesta ha sido gracias a todos los donativos de la gente. Esta fiesta no se hace con el ingreso al hospital, se hace con puro donativo que la gente nos da y les agradezco de un corazón a todos, a todos los que participaron en esta ocasión con nosotros. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. No, cual, ahorita se van a mochar con unos esquites. ¡Hamburguesas, esquites! Uy, yo sí quiero una hamburguesa, ¿eh? No, yo te recomiendo el Capitán América. ¿Sí? Sí, no, el Capitán América, no, sí, a todos. ¿Hace hamburguesas? Eh, no las, bueno, si come yo creo que sí las hace. Muy bien, muchachos, bueno, despedimos esta transmisión de Supercívicos Radio. Muchísimas gracias. Nos quedamos el martes, esto es importante, la próxima semana no vamos a estar el viernes, vamos a cambiar horario porque se van a la Comque, a Querétaro. Los que van el martes son el pulso, ¿no, Chumel? Entonces vamos a estar nosotros el martes, muchachos. Ahí nos vemos el martes. Comandante Hernández, despedimos la transmisión. Brigadier de Segué, la despedimos en cuatro, tres, dos, uno. Chao, gracias por acompañarnos. Chao, gracias. 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 Gracias.